Algunas personas tienen problemas con la traducción, con la activación de la traducción de los canales oficiales de Telegram y los chats del ecosistema NEM. Para habilitar la capacidad de traducir los mensajes, debe ir a Configuración. Para hacer esto, haga clic en las tres líneas en la parte superior izquierda, haga clic en Configuración y en la parte inferior del elemento idioma. En la parte superior, active Mostrar botón Traducir. Ahora, para traducir un texto, basta con hacer un clic en él una vez. Y pulsar Traducir. El texto se traducirá automáticamente. Usted será capaz de leerlo.